Cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo Traentaremos el corazón En la trinchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas Tampoco me importa donde vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo Traentaremos el corazón En la trinchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas Tampoco me importa donde vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo Traentaremos el corazón En la trinchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas Tampoco me importa donde vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo Traentaremos el corazón En la trinchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas Tampoco me importa donde vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Es una parada que te quiero más Toda la tb No me importa lo que digas Te animo Antes te quiero más